Esto es LDM Noticias, el resumen de las noticias más importantes del país y el sur las encuentras aquí. LDM Noticias Este noticiero llega a ustedes gracias al auspicio de Fumi Limpieza Soluciones Integrales, Grupo GCS Consultores y Soluciones. Internacional Tras varias horas de reunión, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un principio de acuerdo de alto al fuego, mutuo e incondicional, en Gaza tras 11 días de violentos enfrentamientos con las milicias palestinas. Según un portavoz de Hamas, precisó que dicha tregua entrará en vigencia a partir de las 2 de la mañana del viernes 21 de mayo, siendo las 6 de la tarde de este jueves hora Ecuador. En este conflicto, Israel ha lanzado cientos de bombardeos contra la Franja de Gaza, en donde al menos 232 palestinos han perdido la vida, entre ellos 65 niños y 39 mujeres. En cambio, Hamas y otros grupos han lanzado más de 4.000 cohetes a territorio israelí, causando 12 decesos. Nacional Bajo intensas negociaciones y hasta presiones, los asambleístas lograron conformar las 15 comisiones especializadas permanentes y el Comité de Ética. La sesión 708 del Pleno arrancó con 136 de los 137 asambleístas presentes. El asambleísta de Pachacuti, Darwin Pereira, presentó la primera moción para conformar las comisiones, misma que fue aprobada con 70 votos a favor, 4 en contra, 1 blanco y 62 abstenciones. De las 15 comisiones, los cuatro asambleístas por la provincia de Loja integrarán las siguientes. En el régimen económico tributario de regulación y control, estará el asambleísta Bayron Maldonado de Creo. En educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, estará el asambleísta Manuel Medina de Pachacuti. En soberanía alimentaria y desarrollo del sector agropecuario y pesquero, la asambleísta Lucía Plasencia de Izquierda Democrática. En derecho al trabajo y seguridad social, estará la asambleísta Joana Ortiz de UNES. Magistrados de la Corte Nacional de Justicia pidieron a la presidencia de la Corte Nacional que inicie el proceso de extradición del presidente Rafael Correa, quien es condenado a ocho años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016. En la solicitud se menciona que a través de los canales diplomáticos se requiera a Bélgica el traslado del ciudadano hasta Ecuador. También se indica que no es un requisito indispensable la difusión roja de Interpol, pues se ha determinado que la residencia del sentenciado se encuentra en Bélgica. La Corte Nacional de Justicia ratificó el estado de inocencia de los hermanos William y Roberto Isaías, enjuiciados por presunto peculado tras la quiebra de Filambanco. Según los jueces, no se ha comprobado la existencia del delito de peculado por el abuso de los fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador a Filambanco. En el periodo de septiembre a diciembre de 1998, época del feriado bancario, el tribunal indicó que todos los bienes entregados por Filambanco, sus filiales y sus accionistas, con motivo de la crisis bancaria ocurrida en el país, fueron producto del cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo. Por lo tanto, hasta el momento no habrá devolución de esos bienes, pues ese caso se analizará en otra instancia. El presidente electo, Guillermo Lazo, anuncia que el lunes 24 de mayo, día de su posesión, firmará un decreto ejecutivo que ponga en vigencia el Código de Ética del Gobierno, esto con el objetivo de que ningún funcionario pueda tener familiares trabajando en cargos públicos. La ley pudiera permitirlo, pero la ética no nos lo va a permitir. Quiere que estarán prohibidos de contratar cualquier pariente en los cargos bajo su responsabilidad. Así que, guerra avisada, no mata gente, amigo. Además, Lazo prohibirá festejos personales, recaudación de dinero para el festejo de ministros, no se podrán realizar regalos de más de 100 dólares al presidente y en las paredes de edificios u oficinas públicas no se colocará la imagen del primer mandatario de la República. En esas paredes tendremos la foto de los mejores deportistas ecuatorianos. En esas paredes tendremos la foto de aquellas mujeres a las que he conocido durante 12 años de recorrer el Ecuador, a cargo de dos, de tres hijos. Local. Tras culminarse el estado de excepción focalizado en las 16 provincias, hoy el COI cantonal Loja anunció varias medidas de restricción, que entrarán en vigencia a partir de este viernes 21 de mayo. Entre ellas consta la restricción de circulación vehicular particular de 22 horas a 5 horas, con algunas excepciones. Los negocios trabajarán de 5 horas a 21 horas y brindarán servicio a domicilio de 21 horas a 0 horas. Se restringe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a jueves de 21 horas a 10 horas del día siguiente, y viernes, sábado y domingo la prohibición aplica durante todo el día. Por otra parte, los mercados atenderán de lunes a sábado de 6 horas a 18 horas, y domingos de 6 horas a 14 horas. Con respecto al aforo de giros comerciales e iglesias será del 50%, en cines, teatros y auditorios de un 30%, y el transporte público y privado de 75%. Yo, en la sesión del COE, he pedido al señor, al nuevo gobernador, al señor Mario Mancino, de que el tema de la vacunación le ponga especial interés, por la sencilla razón de que si hay más vacunados, si hay más vacunación, también hay más oportunidades de aperturar, de reactivar muchos negocios. Para lo del momento loja, María Fernanda Ochoa. Este noticiero llega a ustedes gracias al auspicio de Fumi Limpieza Soluciones Integrales, Grupo GCS Consultores y Soluciones. Informamos por su bienestar. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales